Juliadosa de la distancia, viene el centro de Castro abierto, el tiro largo, golazo, gol, Fatecha, gol, de Sol de América, jugada, trabajada, precisión y gran remate por parte de Fatecha, primero el envío de Castro al lugar señalado, al lugar indicado, ahí está, cabeza levantada, el empeine y la atropellada de Gianluca Fatecha para poner la pelota cerca del poste derecho de un sorprendido Martín Silva, pasa al frente el danza. Ya se acomodó, jugó para Barrios, Fatecha, ahí está Gianluca, pelota para Duma, pivotea, Gianluca remató, golazo, gol. Gol de Sol de América, Gianluca Fatecha, remate de zurda, pivoteó bien Duma y ahí está, remate seco del número 26, adentro descuenta Sol de América, 3 a 1 está el juego. Bueno, pero qué golazo acaba de marcar Gianluca Fatecha. Fatecha, lo van buscando a Duma, pica el 9, este es Duma, avanza y toca, lindo el pase para Villalba, está en el área, Villalba se mete en diagonal, el centro, atrás, intenta rematar al arco, gol. Gol de Sol de América, efectivamente son los 11 azules, los bravos titanes, los que marcan presencia en Villaliza. Apareció Fatecha, se dio una media vuelta, giró, buscó el ángulo preciso para sacar el remate. Está pegado a la raya, Albor no juega, Gianluca quiere, pelota para Castro, domina al argentino, allí está Castro, cómo cruza, viene el centro. Ahí marca de Godoy, rebote para Gianluca, Fatecha le pegó de zurda. Espino la responde bien desviando la pelota al córner. Buena acción ofensiva del cuadro de Sol de América, el último en ejecutar fue el 26 Gianluca Fatecha. Qué buena pegada de Fatecha y la decisión que tuvo, bajó contra el pecho y ya directamente decidió pegarle a esa pelota. Que le bota y le queda a la altura ideal para sacar ese tipo de disparos. Muy bien, Juan. Sí, sí, sobre todo mucha celebración en el cuadro barriojarense, sin embargo, Guiña Susta... ...Sacó un tiro libre de esquina y después mucha precisión para que termine en el golazo de Fatecha y termine con esta imagen, estando firme en el campo. Fatecha y la pelota para Rojas, por ahora habilitado va Rojas, tiró, cruzado y afuera el remate de Tomás. Alón que se pierde por línea final, habrá saque de meta para libertad. Tocó con Enzo González, desde el suelo la marca es de Rodrigo Rojas. Buena salida con el revés del pie derecho para Gianluca Fatecha. Engancha y encarga la marca de Viera, se le quedó un poco atrás la pelota. Vino el refuerzo de Ernesto Caballero. Sigue Gianluca, una buena jugada, pelota por un lado, jugador por el otro. Por ahora ganando la iniciativa, Fatecha, la suelta al medio. Castro, Fatecha, Rojas. Fatecha, decimos que está con mucha confianza Gianluca Fatecha. Se mueve Fatecha. Y a Duma, va Fatecha que reaparece. Fatecha que quiere meterse al área. La marca de Viera, va en la individual, Fatecha. Viene Cristian Duma, camiseta a 9. Está el segundo cambio de Pablo Guiñasu. Buena acción de Fatecha, pelota para Santiago. Ahí está Salcedo. Perdió en el salto, ganó el horno. Aquí Fatecha acelera. Va Fatecha, sale a la marca, da Silva. Fatecha. Sí, lo suplente. Sean Solson, Juan González, Gustavo Jiménez, Ricardo Garay, Aldo Quiñones, Cristian Duma, Tomás Rojas y Oscar Coronel. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pero rebala. Entonces juega Chelo Tigarribia. Gianluca Fatecha. Pasa Fatecha. Sigue Fatecha. Se armó la defensa de Cerro, pero va la pelota por izquierda. Qué buena jugada para Díaz. Se enganchó. Díaz la tocó hacia atrás. El tiro libre. La va moviendo Soldamérica. Espera Nacional. Pelota tocada al media para Gianluca Fatecha. Pica, acelera y va. Engancha Gianluca. Pide barrio. Pelota profunda para Castro en el área. Pelerosísimo centro bajo. Y está teniendo la pelota Fatecha. Carga. Sol de América. Marca Mendieta. Igualmente Vera. Cruzó Aldo. El balón corresponderá entonces al danza. 90 cumplidos tenemos. Este Fatecha arranca. Gianluca hace la pausa y engancha. Va para el medio. Atención. Le puede pegar. Va Fatecha. Ahí está Fatecha. Pica, gana. Se metió Fatecha por el área. Cubra y Barbosa y la pelota va al córner. Recupera Soldamérica y acelera Fatecha. Prenda la marcha. Fatecha. Sin falta. Dice la pestaña Fatecha. Dice la pestaña Fatecha. Sanluca. Fatecha. Buen balón para Rojas. Va a rematar. Rojas remató. Otra. Correr de los minutos. Soldamérica. Cargará con mayor jugadores hacia la zona defensiva de Guaraní. La pelota para Barrios va a cruzar. Un rival que tiene la posición que hace circular la pelota. El otro que espera. Nacional la primera golpe. Entonces con mucha más tranquilidad está ejecutando su plan en el partido. Saca ya que rechazó. Un montón de pelotas en este primer tiempo. Se investiga Rivia. Fatecha. Pica el horno. Buena pelota. Metió Fatecha. Segundo puede ser. Segundo puede ser. Sanluca Fatecha. Va Sanluca. Retrocede Beto Espínola. Fatecha se quedó con la pelota. Va metiéndose. Fatecha. Pase para Duma. En cancha de Inzamón. Juega por bajo. Quiñones ahora. Quiere escapar. Duma intenta. Castro espera. Pelota al medio. Busca el descuento. Solamérica. El rebate. Largo. América. Pelota para Cristian Núñez. Núñez. Ahora Sanluca Fatecha. Va Fatecha. Sigue Fatecha. Pase para Rodrigo Alborno. Sanluca Fatecha. Para Alborno. Ganó el costado. Y como cruza. Llegó. Allí Ojeda. Lo presiona. Derlis. La juega. Aldo Quiñones. Recibe Yanluca Fatecha. La pelota tocada. Sobre la posición de Husto. Como en verdad. Tolinquia. Ha elevado. Notablemente. La producción colectiva. E individual. Claro. Los rendimientos. Individuos. Sol de América. Núñez. Va entregando. Sobre el lado izquierdo. Allí. Va Sol. Con Rojas. Con Yaluca Fatecha. Allí. Rojas se le quedó atrás de manera poco creída. Hace rato que no teníamos un clausurán tan encendido. Pelota de Quiñones. Pase para Barrios. Y Barrios va. Y Barrios levanta. El tiempo de juego. Cinco minutos del primer tiempo. Fatecha. Domina Fatecha. Juega para Rojas. Es lo que te da el fútbol, ¿no? Pero por supuesto. A ver. Queda sentido un jugador de Tacuaregui de Sanabria cuando va a cargar a Duma. Fatecha sale. Progresa con la pelota. Allí está el 26. Buen balón para Coronel. Pero hay corte por parte de Paniagua. Se queda con la pelota. Ahora no le ha sabido sacar provecho a esa situación. Pilsen y el marcador del partido. Cero para el local. Guaireña. Cero para Sol de América. Torno. Le quedan 10 minutos al primer tiempo. Patecha. Rojas. Engancha por el medio. De manera intensa vive el trámite del compromiso el Cholo Guiñazú. Allá en la distancia parado. No hay forma de hacerlo sentado. Acelerar acá. Va sacando en el fondo Sol de América. Patecha. Pelota sobre el sector derecho para la subida de Víctor Barrios. Ya espera de vuelta Patecha ahora volcado hacia esa zona de la cancha. La va dejando para Rojas. Va la marca de Barbosa. Vino para Tacuara Cardoso. Quería devolverle la pelota a Gómez, pero estaba sacando Sol de América. Vale Barrios. Allí está Víctor. Balón para Gianluca. Tiene Quiñones, Rojas. Le busca a Santiago Salcedo. Baja para Patecha. Engancha el zurdo. Ya corrió Alborno. La pelota va para Rodrigo. Patecha pierde. El Pira tiene. Recupera Patecha. Allí está Gianluca. Rodrigo. Alborno. Se mete en el área. La marca de Ariel Benítez. Sale Vázquez. Va quedándose con la pelota del portero colombiano. De Patecha. Atención. Allí está Gianluca. Acompaña Castro. La pelota va para Rodrigo. La marca de González. Rodrigo. 23 minutos del arranque del partido. Pasó muy bien del costado Patecha. Libre Sandoval para el medio. Buscaba descargarlo. Es una casaca ancha. Con capucha. Y es un chaleco enano. Antes que con este que esté Quintero, Quintero. El cruce. El cruce. Busca por los altos a Sassá. Y alcanzó a dejarla en juego. Fatecha. Y el pase para Salcedo. Está Santiago para el primero. Afuera por muy poquito. Aparecer a la carga. El equipo de Cienciano. La hace de esta forma, señores. El cuadro. Intenta Javier Núñez cortar los circuitos por el medio. Donde está Gianluca Fatecha. Vuelve Cienciano. González. Y aplicando Garcés. No lo vieron. González. Fatecha. Se pega hacia el medio. Fatecha. Se tardó Fatecha. Pero pegó una buena media vuelta. Carga contra el área. Sierra. 41 y medio. Buena pelota para Fatecha. Le espera Fatecha. Juega de memoria. Fatecha. Buena pelota. Les cuento. Ahí está. Sandoval. Al final. Sostenía algunos comentarios. Es la novedad también. Dentro de los 20 convocados. Cuidado, Sebastián Cienciano. Cuidado, Sebastián Cienciano. Es Alberto Quintero. 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 Segundo. Cuando ibas perdiendo. Aquí está Garcés. Deja por izquierda. Ahora el disparo. Fatecha. Cienciano listo para apostar ojo. Con esta. Bueno, metesos está Fatecha. Fatecha el cruce. El cruce que también hacía a Terej. Cienciano listo para apostar ojo. Cienciano listo para apostar ojo.